Cambiamos totalmente de información, le contamos que los pequeños productores de los valles cruceños aseguran que la mitad de sus cultivos fueron dañados por las heladas. Están pidiendo que se declare emergencia municipal. Las heladas y nevadas registradas en los valles cruceños han dejado cuantiosas pérdidas, afectando a cerca de 5 mil pequeños productores que han perdido lo mejor de su producción. Hubo nevadas consecutivas y después vino las heladas. Nevadas cayeron inicialmente en cuatro municipios, estamos hablando de Valle Grande, Moro Moro, Pucará y Poster Valle. Y las heladas han caído en los 11 municipios de los valles cruceños, no se ha salvado una sola. Dentro de los prejuicios que nos ha cocinado es el helado de tomate, la papa, pimentón, vainita. Son los cuatro rubros principales que son muy débiles para la helada, totalmente se han quemado. Hay una pérdida de un 50% hasta el día de ayer. En los próximos días harán llegar al gobierno nacional una propuesta pidiendo el apoyo para la compra de equipos que coadyuven a terminar con este problema cada vez que bajan las temperaturas. Creemos que para esto hay una solución para no estar año tras año ocasionando nuestra gran pérdida para los pequeños y medianos productores que nos dedicamos a la producción de hortalizas y verduras en los valles cruceños. La única solución sería una subvención de compra de equipos expresores para tecnificar el sistema de riego para evitar el congelamiento es con riegos expresores. Y que el gobierno central, departamental, municipal, nos subvencione un 70% del costo total de los equipos. Aproximadamente el costo son 3 mil dólares por hectárea. Entonces con cuatro expresores nosotros que riega 50 metros cuadrados solucionamos este problema. Hay países vecinos como la Argentina, Perú y también Europeo, Japón, que tuvimos la oportunidad de visitarlo. Hemos visto que conviven con este fenómeno tanto de heladas como de nevadas. Este próximo lunes pequeños productores tendrán una primera reunión con la CAO y expondrán sus propuestas.